Si vemos a Roberto Haciendo timón Porque la cosa está Vea Mígame mi caminata Capitán 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 Pero no así Vamos para Acabesas No nos vayamos por allá No Ahora vamos para El lado ¿Qué pasa con el lado? ¡Nueve! Puerta, puerta 2 sería... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.